Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decapolis. Y le presentaron un sordo que, además, apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos, y con la saliva le tocó la lengua. Y, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efeta esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero, cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Tres puntos importantes de este Evangelio. La curación del sordo mudo. Jesús es llevado a un lugar apartado donde se encuentra con un hombre que es sordo y apenas puede hablar debido a su condición. Jesús lo saca de la multitud, lo toca y pronuncia palabras que significan ábrete. Inmediatamente, los oídos del hombre se abren y su lengua se suelta, permitiéndole escuchar y hablar correctamente. La liturgia de la iglesia recogió durante un tiempo estos signos en la ceremonia del bautismo, significando que Cristo abre los oídos del hombre para escuchar y aceptar la palabra de Dios. Abranse, pues los oídos y reciban el buen olor de la vida eterna inhalado en ustedes por medio de los sacramentos. La reacción de la multitud. La multitud queda asombrada por el milagro que presencian. Reconocen que Jesús ha hecho bien todas las cosas y afirman que hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Este milagro confirma la autoridad y el poder de Jesús como el Mesías esperado, capaz de realizar maravillas que sólo Dios puede hacer. En este mundo de ruidos y distorsiones espirituales, es menester dejar que Dios a través de la palabra nos abra la conciencia y nos permita entender y vivir la realidad del Evangelio en el reino de Dios. El mandato de guardar silencio. A pesar del asombro y la admiración de la multitud, Jesús les ordena que no cuenten lo que han presenciado. Esta instrucción, conocida como el secreto mesiánico, se encuentra a lo largo del Evangelio de Marcos y sugiere que Jesús quiere evitar que su identidad como Mesías se divulgue prematuramente, ya que podría distorsionar la comprensión de su misión y el verdadero significado de su mensaje. Dios es omnipotente y omnipresente para hacer muchos milagros, pero su misión fue venir a redimirnos de nuestros pecados venciendo la muerte a través de la resurrección. Este pasaje en el Evangelio de San Marcos nos presenta un poderoso milagro de Jesús que demuestra su compasión por los que sufren y su autoridad sobre la enfermedad y el sufrimiento. Además, nos recuerda que la identidad y la misión de Jesús no pueden ser completamente comprendidas hasta que llegue el momento adecuado. Este pasaje nos invita a confiar en la soberanía y el plan divino de Dios, incluso cuando no entendemos completamente sus propósitos. Abrámonos a la oportunidad del Evangelio que a través de la palabra nos abre los oídos y la boca para recibir la gracia que hay en la palabra de Dios. El Evangelio es palabra de Dios. Compártelo, coméntalo y vívelo.